Hola bombones, bienvenidos ya más a mi canal. En el vídeo de hoy os traigo por fin el vídeo de ideas de regalos para mi edad, tanto para chicas como para chicos. Digo por fin porque este vídeo me ha costado muchísimo grabarlo, porque no me habían llegado los pedidos y fue un caos. Entonces, hay bastantes cosas, voy a ir un poco apurada. Como os decía, son ideas para regalar tanto para chicos como para chicos, ya para reyes, si aún hay amigos invisibles y esas cosas. Entonces, pues voy a ir sacando y os voy a ir dando pues algunas ideas, ¿no? Para hacer pues algunos regalos que yo considero que están bastante bien, ¿no? Y hay un poco de todo, ¿no? Entonces, en primer lugar, pues por ejemplo tenemos este pack que es de Siglan, que es una esponja de maquillaje, como si fuese una Beauty Blender, y viene con su cajita para guardarla, que la verdad que está bastante bien, porque por ejemplo si tenemos tocador o cosas así, queramos o no, pues la esponja siempre se mancha y al tenerla en su cajita, pues es mucho más limpio, ¿no? He cogido bolsas así, Así, diferentes estilos de bolsas para ir haciendo, digamos que los packs. Luego tenemos así, la misma en rosita, no sé si se aprecia que esto es en dorado, pero ahí. Ah, vale, es que esto es en dorado y esto es así como si fuese piedra. Luego tenemos así y así. Entonces, pues en esta de aquí, pues podemos poner, pues por ejemplo, no sé si, bueno, así, con por ejemplo una colonia, que esta es del Mercadona y huele muy bien, y creo que vale unos 50, unos 70, más o menos. Bueno, así, también podemos meterle, de momento se lo voy a dejar así, porque como aún no sé dónde está cada cosa, porque acabo de llegar ahora al trabajo, son las once y pico de la noche, y tengo que grabar el vídeo, editarlo y subirlo para que lo tengáis mañana, miércoles día 3. Entonces voy dejando así las bolsas, y voy haciendo así los packs. Tenemos también, pues, una bufanda, esta es del Primark, 8 euros, podemos hacer así también un pack, con una bufanda, esta por ejemplo la voy a meter aquí dentro, que la verdad que es un detalle que a mí, por ejemplo, me gusta mucho. Luego, por ejemplo, tenemos un pijama, que este es del Primark también, y vale 17 euros. Pues podemos hacer, pues por ejemplo, un pijama y una bufanda. Seguimos. Y, por ejemplo, un pack de calcetines, estos son de mini, son 3 pares y vale 5, dependiendo del presupuesto, pues imagínate que tenemos 15 euros, pues el pijama y los calcetines, que tenemos 10 euros, la bufanda, y canteando, pero vamos, que con poco dinero, la verdad que se puede encontrar monería. Es que se me está cayendo todo esto, por Dios. Pues por ejemplo, esto lo podríamos poner con el pijama y con la bufanda. Seguimos. Si queremos hacer una broma, pues tenemos una braga así, para hacer la coña, y si tenemos un chico, o también a la chica, se le puede regalar un tanga así. Esto fue porque cuando fui a comprar al chino las bolsas, pues me regaló este. Lo puedes meter aquí, lo puedes meter aquí, y al menos la, es una broma. Seguimos. Para las amantes de Barbie, como yo, pues hay este neceser en el primar, lo siga viendo, por 7 euros, y podemos hacerle un neceser con todas las cosas de Barbie, que os voy a ir enseñando. Pues por ejemplo, tenemos de la marca Sense, este pack de labios. Entonces podemos coger y metérselo aquí, con lo de Barbie. Tenemos también el pack de los calcetines, que vienen tres pares y valen 5 euros. También de Barbie. También es una idea muy mona. Es que... Vale, seguimos con lo de Barbie, que ya lo acabo de localizar. Tenemos la... El turbante diadema, que también lo podemos meter en el neceser. Los discos desmaquillantes. Los parches para ojos, que aún por encima tienen brilli brilli. El de labios. La toallita desmaquillante. Y la verdad que... Vale. Yo lo estoy poniendo así, pero bueno, estaría bien puesto todo... desmontadito y todo bien. Y si no, pues el neceser. Y en la bolsita, pues el resto de las cosas. O por ejemplo, tenemos una máscara de esta, que esto por ejemplo, lo podemos poner con el de la colonia de antes. Este me lo cogiera en... Primor, si no me equivoco. Sigo. Ahora, por ejemplo, en el Mercadona, que aparte las bolsas son súper bonitas. Tenemos, por ejemplo, este estuche de la marca Ella, que me gusta muchísimo. La voy a abrir aquí con vosotros. La caja me parece preciosa. El packaging es una auténtica monada. Y a ver si sé cómo se abre esto. Vale. Y viene así presentado. Viene con la colonia y el body meal. He perdido el ticket, pero yo creo que rondaba unos 11 euros, 14 euros, como mucho. Yo creo que 11 euros. Y la verdad que esta colonia huele muy bien. A mí, por ejemplo, me gusta mucho. La verdad que estuve cotilleando los estuches de Mercadona y la verdad que no me convencían casi ninguno. Seguimos. Tenemos, por ejemplo, este, que me lo cogí en Druni, que viene una diadema, el aplicador y dos mascarillas faciales. Y la verdad que me parece una auténtica monada. Esperad, que estoy aquí apañando esto. Vale. Por ejemplo, tenemos el capilar que viene con tres mascarillas y la toallita esta turbante, toalla para el cabello. Pues mira, por ejemplo, ya tendríamos para el cabello, ya tendríamos para la cara y esperar que siga habiendo más. Tenemos, por ejemplo, este, que también son mascarillas de cara. Son unas, dos, tres y unas tiras que son para los puntos negros o en la barbilla o en la nariz o así. Tenemos uno de noche. Y la verdad que estos pasos vienen muy bien, nos rendaban los cuatro o cinco euros. Y viene con una, dos, tres, con tres mascarillas para, no, dos mascarillas para la cara y dos mascarillas para los ojos. Luego, por ejemplo, tenemos este, que podría ir con las otras cosas de Barbie, que son, es un libro con mascarillas y la mascarilla viene en lo que es la ilustración de la Barbie. Os lo voy a abrir. ¿Veis? Una sería así, la otra así, esta, esta de aquí y esta de aquí. Y la verdad que me parece una buena idea. Vamos, que aquí una que yo me sé se va a ver la película de Barbie en HBO, ya que no pude ir al fin a verla, con todas estas cosas de Barbie. Y va a ser uno de los mejores días de mi vida, yo os lo garantizo. Seguimos. Tenemos un estuche corporal, que viene el gel, el body cream y el body scrub. Ya tendríamos para el cabello, ya tendríamos para el rostro y tendríamos para el cuerpo. Se le puede regalar todo a la misma persona o bien a personas distintas. Seguimos. Por ejemplo, a las amantes de las velas, a mi por ejemplo me gusta muchísimo, tenemos este pack con tres velas y ya os puedo decir que hay una en especial. Bueno, las tres. Pero hay una que huele, hay de verdad, pero huele muy bien las tres, ahora hay que mirar una vez encendidas la duración que tienen y el olor que tienen porque a mi me tiene pasado de coger velas que huelen sin encenderlas y una vez que las entiendas no huelen nada. Ya os comentaré qué tal porque todo esto me lo voy a quedar yo. Bueno, a lo mejor a alguna amiga le hago algún detalle. Pero la verdad que tiene muy buena pinta y es una idea muy chula para regalar. Puede regalarle esto como uno de los packs y decirle pues estos paquetes relajes, esas cosas. Seguimos. tenemos este de aquí que es para los pies. O sea, ya tendríamos el pack completo. Viene con unos calcetines, viene con una figura efervescente de baño, viene con un exfoliante para los pies, con una crema para los pies y viene con el con el bambú que me imagino que es para esto, que es para lo de las durezas. Y la verdad que está bastante bastante guay. Y regalarlo los packs, esto es la verdad que a mí me parece una idea bastante buena. Estoy mirando pero aquí ya sí, de esta ya os enseñaría todo. Seguimos. Tenemos este pack de calcetines que la verdad que son súper simpáticos. Vienen uno, dos, tres, cuatro, cinco, son del primar y valieron ocho euros. Y la verdad que oye, están súper simpáticos. Es cierto que no he cogido muchas cosas de chico porque mi pareja más raro no nace. Entonces, claro, yo quería comprar cosas para crear el contenido del vídeo pero que después fueran cosas que las podamos utilizar. pero claro, esto no es hecho una crema y aunque baje el Espíritu Santo y se ponga de rodillas. O sea, es que es, de verdad, esto me lo acaba conmigo, no podemos ser más diferentes. Entonces vais a ver muchísimas cosas de chicas pero de verdad los chicos tenéis que perdonarme pero es que mi pareja es como es. Entonces, claro, tampoco quería, la verdad, tampoco quería estar comprando cosas que después que haría con ellas, ¿sabes? Pero bueno, algo he apañado. Tenemos este pack de tres calzoncillos, gallumbos que salían por diez, doce euros si no recuerdo mal porque estoy viendo pero no tiene... Ah, mira, diez euros lo pone aquí. Y la verdad que está bastante guay y esto lo utilizan mucho, ¿sabes? Luego, por ejemplo, le podemos meter algo así, un paquete de gominolas. Estas me las pienso con ver yo nada para terminar el vídeo. Un paquete de gominolas. Pues, también podemos estas camisetas que también son del Primar. Esta me parece súper chula y va... Su precio es de tres con cincuenta. Puedes regalarle la camiseta y el pack de gallumbos, la camiseta y el pack de calzoncillos. Si podemos las tres cosas porque la verdad que a ver, por tres euros cincuenta una camiseta ni en el Seil las tienen a ese precio, creo. Y esta la verdad que está bastante guay. Y otra camiseta también es esta. me parece súper chula así como si fuese una matrícula y el precio también tres euros cincuenta. O se le pueden regalar las dos camisetas o... eso depende. Y por ejemplo nos quedaría así en la bolsita y ahí tendría el paquete de gominolas, las camisetas, los gallumbos y los calcetines. Seguimos. Ah, bueno. y otra bolsita de gominolas que eso puede ser en el de la chica. Le regalas el pijama, le regalas un estuche de las mascarillas y las gominolas. A mirar una serie o una película tú mimándote y mimándote también por dentro. Vale, pues en esto también estaría. Voy tirando todo esto por ahí. Vale. Otra idea para regalar también a mucha guisísima gente que le encantan las cosas de papelería y así. No hay personas como yo que nos gusta de todo. De todo. Hombre, a ver si me vienes con el otro doméstico no me haría muchísima gracia la verdad. Bueno, la rumba esta que te aspira sola y cosas así, sí. Porque yo para las tareas de casa más va a ganar. Pues por ejemplo tenemos las cosas estas. Son unas libretas estas las cogí en Primor. Esta por ejemplo pone cuando te quieres si sonríes floreces y esta que es más grande me chocó la del corazón y la verdad es que me parece una auténtica monada. De hecho esta me la voy a llevar para mi trabajo. Esta no porque es más grandote. Esta la dejo para algún curso que tengo pensado hacer pues ya tengo libreta. Y la verdad que está bastante guay. Le puedes regalar así. Puedes regalarle también este pack de tres bolígrafos que los cogí en el primar. Tres bolígrafos por un euro ochenta. Puedes regalar una libreta el bolígrafo le puedes regalar eh... ay... que se me ha podido decir... un estuche o le podéis regalar eh... las velas porque esto también no se puede utilizar como diarios entonces aparte dicen que es muy bueno que todos los pensamientos que vamos teniendo a lo largo del día o de la noche que es bueno que los escribamos ¿no? Y esperad un momento que me acuerdo de dar cuenta dame un segundo listo perdonad una agenda esta es por ejemplo de Mr. Wonderful la verdad que están bien a ver son un poco caras pero bueno esta la verdad que me salió bastante bien de precio la cogí en Amazon y... y le podéis coger un estuche que este creo que me lo cogí en... seis si no me... si no me equivoco que como estoy haciendo varios pedidos ¿ves? y le metéis así bueno aquí por ejemplo está un cúter esto esto y una agenda esto esto y una libreta o todo y la verdad que me parecen muy buenas ideas esto también luego se lo podéis regalar a los adolescentes a los adultos esperad estoy intentando hacer así así las dos libretas y el coso y oye está bastante bastante bien a mí por ejemplo me gusta mucho y yo lo que quería era daros ideas porque a mí por ejemplo me tiene pasado de decir Dios mío ¿qué le regalo? y no sé creo que con cosas así se queda bien luego por ejemplo tenemos esta vela que pone replentantes gilipollas de olor de avenilla es de puterful y la verdad que está bastante guay se la puedes poner la bolsa esta que acabo de preparar con lo de papelería se le puede meter la la vela seguimos lo de Barbie que teníamos ya el neceser este preparado con todas estas cosas yo ahora lo estoy haciendo así porque voy un poco rápido pero se le puede que esto parece que no presta neceser tiene una capacidad de la leche así tenemos este pack de aceite de argán que viene la crema de día el contorno de ojos y la crema de manos mira ya tendríamos ya el pack completo porque tendríamos cabeza cara cuerpo pies y ahora manos de hecho los packs eran de mascarillas y ahora ya tenemos la crema y el contorno déjame coger otra bolsita de estas bueno lo pongo por aquí una mascarilla de Barbie que esta iría para la del neceser este tarjetero que la verdad que está súper chulo y como hay establecimientos que tienen las típicas tarjetas estas de puntos de fidelización y así a mi me tiene pasado que jo va en la cartera tengo para el carnet de conducir el DNI las tarjetas de crédito y ya no tengo espacio entonces en una tarjeta de estas meterlas en un tarjetero de estos perdón meter las tarjetas estas pues lo veo bastante guay este por ejemplo podría ir con el de papelería que os enseñé antes y la verdad que las bolsitas me parecen súper monas y tendríamos pues una esponja de maquillaje también de Barbie que es súper mona vale aquí esta ya estaría seguimos para chicos hay esta esta colonia que es el Mercadona que por lo que tengo entendido es clon de una de Jean Paul Voltaire y la verdad que yo lo li y huele genial y viene de regalo con una taza se puede hacer el pack este con los cayumbos el pack este y una camiseta el pack solo este pack con los calcetines la verdad que el precio creo que andaba sobre 10 y pico 11 y pico más ya no ya no valía luego tenemos también este pack para chicos que es también del Mercadona este si no recuerdo mal 8,50 euros o yo creo que sí que eran 7,50 8,50 menos de 10 euros fijísimo y viene con el after safe el gel de baño agua de colonia y shampoo y jova la verdad que está bastante bien ya sea para ir de viaje para para el jean son packs que la verdad que vienen que vienen bastante bastante completos luego luego tenemos este de maquillaje es de la marca W7 y viene una máscara de pestañas un lápiz de labios un lápiz de ojos bueno yo estoy enseñando pero espera a ver la máscara de pestañas el lápiz de labios que debe de ser este el lápiz de ojos que es este los polvos de Honolulu que dicen que son un clon de los de Benefit de los famosos de Benefit y tenemos un gloss y lo voy a abrir con vosotros es que está aquí a ver si soy capaz de abrirlo creo que sí listo y a ver si no me cargo nada viene así esto también lo podéis meter dentro del nofice la paletita ay que está pegada la paleta jodín la paletita es así esperad que os lo voy a enseñar tiene estas tonalidades que la verdad que me parecen súper bonitas y por lo que estoy mirando tiene sombras de ojos y debe de tener para para hacer el contorno luego tenemos los polvos bronceadores que vienen así en esta cajita dicen que son muy buenos de lo único que se queja un poco la gente es del packaging y bueno que muy cómodo no es aparte así en cartón y tal pero bueno dicen que la verdad que va muy muy bien ya lo voy a poner a prueba y en algún vídeo de maquillaje los utilizaré y os daré mi opinión es que tiene aquí un adhesivo que me voy a dejar las uñas es que estoy es que se estiran por encima el cabrito que no te estires que te saques despégate que te despegues que me está costando la vida a ver por el otro lado ahora he subado si no la río no soy yo viene con esto que es para aplicarlos no me huele a nada viene con una florecilla y ay que se me ha caído esto imagino que será así si así venía así no venía esto tocando directamente pero como hice de las mías se descoyentó todo vale no ciérrate y luego tenemos el labial que me parece súper mono para llevar en el bolso no sé cómo será la tonalidad pero vamos a verlo es que esto también viene ahí pegado a ver no sé yo lo veo demasiado oscuro como ay que me huele ay huele genial huele muy 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 bien se puede mirar el tonal a ver qué tal queda yo creo que va a quedar demasiado oscuro pero es que tiene un olor esto oh vale tendríamos la máscara de pestañas que a ver sí eh qué fácil y ahora también porque yo un calvario aquí abriendo estas cosas y os voy a enseñar así sería el gupillón hace como una especie de forma curva y si no meto la pata dicen que esta máscara de pestañas es clon de una de Benefit también y luego tendríamos el de labios un gloss no sé por qué ponía lápiz y el de ojos son de los que hay que sacar punta y a ver es un poco duro hay que tener cuidado que es un poco duro y los ojos son muy sensibles y hay que tener mucho cuidadito vale pues este pack ya estaría como podéis ver os puse un poco de un poco de cada cosa metí maquillaje metí accesorios os metí papelería metí mascarilla bueno el pack de cuidado para todo el cuerpo o por ejemplo también podemos meterle algo así podemos nosotros hacer en este paquetito pues tenemos el coste del maquillaje podemos meterle esto que es una mascarilla de labios nocturna que viene así y a ver cómo huele huele muy bien y es así lo podéis poner también con la colonia que os enseñé antes y el coso este de la esponja de maquillaje que viene con la caja le podéis poner también así estos balsamos labiales de la marca Sence los dos nos llegan a un euro y una paletita una paletita de de sombras esta es de la marca W7 y tiene estas tonalidades que me parecen súper bonitas lo podéis poner también aquí en este pack con esta de labios por ejemplo y luego pues tendríamos esta esta paleta que es de W7 la influence y tienen estas tonalidades que la verdad que me parecen súper bonitas ya os haré un maquillaje de ellas y los podréis poner así y ya le iría un poco de cara después es ir jugando con con el presupuesto y con lo que le guste a 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 pero se se podía ir haciendo estuches así estoy mirando pues por ejemplo en esta de aquí pues podemos como os comentaba el pack este de la colonia solo o el pack de la colonia y una camiseta o el pack de la colonia y unas chuches cosas así y yo creo que os enseñé todo no sé qué os ha parecido me falta la verdad de enseñaros más cosas para chicos pero que este capullo es como es entonces pues hice lo que pude y nada y el resto de 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 cosas pues es espero que os haya gustado y que os dé alguna idea si acaso alguna de estas cosas pues se lo vais a regalar a alguien ponérmelo en comentarios porque la verdad es que me haría muchísima ilusión y nada cualquier duda que tengáis me la dejáis en en comentarios y y nada pues si este es el primer vídeo que que veis mío pues nada comentaros que este hematoma que tengo aquí que ya me va quedando muy poquito muy poquito muy poquito es porque me hice el día 12 de diciembre el tratamiento de ojeras de que me inyectaron ácido olorónico aquí y la barbilla y bueno he tenido esto peor que podéis ver si queréis vídeos anteriores madre mía que careto tenía y la verdad que ahora sí que ya empiezo a ver a ver los los resultados y ahora sí que empiezo a estar un poco contenta porque hasta ahora pero Dios mío tierra trágame y y nada que muchísimas gracias por verme aprovecho también la ocasión para decirnos que a partir de ahora voy a subir vídeos los miércoles los viernes y los domingos pero a lo mejor algún día pues os meteré así algún vídeo extra o así pero fijo fijo van a ser los miércoles los viernes y los domingos y nada la verdad que aprovecho también el vídeo para daros las gracias que veo que el canal está creciendo y me hace muchísima ilusión hace un rato acabo de entrar y que ya éramos 100 seguidores y yo que queréis que os diga que estoy súper contenta la verdad porque no os voy a negar que me costó mucho tomar la decisión de empezar en esto con el Youtube porque a ver pues una tiene sus inseguridades y sus complejos y así pero bueno a día de hoy la verdad que estoy estoy muy contenta espero que os quedéis conmigo hasta hasta que esto dure que os vayáis animando el resto a suscribiros vais a tener muchísimo contenido tanto de moda como de skin care como de make up es cierto que ahora los vídeos que he subido hasta ahora son de hauls pero porque pero unas cosas y otras y que además soy una compradora compulsiva y lo mío con las contras ya no tiene ni nombre pero bueno a partir de ahora sí que sí que me voy a animar a pues hacer vídeos de skin care de make up que más o menos ya sé las ideas que quiero que quiero hacer lo que pasa que bueno he empezado en un nuevo trabajo entonces aún estoy en proceso de adaptamiento pero bueno este trabajo la verdad es que tengo muchísimo tiempo libre entonces me va a ayudar muchísimo con el canal porque voy a poder estar menos liberada por así decirlo menos liberada no más liberada sí más liberada siempre tengo que equivocar y nada que muchísimas gracias y que cualquier duda pues que podéis contar conmigo muchísimas gracias a todos nos vemos en el siguiente vídeo un besazo un besazo un besazo un besazo un besazo un besazo